Lo acaba de empatar la selección chilena en Estados Unidos, se jugó el clásico del Pacífico entre la selección chilena y Perú un partido táctico, un partido donde Fossati le ganó el mano a mano, el tú-a-tú en la pizarra táctica al Tigre Gareca un 5-4-1 marcadito del elenco peruano que rápidamente quedó con uno de sus mejores jugadores lesionados como es el hombre de boca, víncula, luego Chile perdería a Diego Valdés que estaba jugando un buen partido para mí gustó un tiempo para cada uno, Perú tuvo las mejores ocasiones de gol con un bravo muy atento, un bravo muy demostrando que es uno de los mejores arqueros del continente con 41 años se transformó en el arquero más veterano, en el jugador más veterano en estar en una Copa América hoy llegó a los 26 partidos, la pizarra táctica del uruguayo Fossati le marcó un medio campo muy flojo de Chile de Pulgar y de Marcelino Núñez, cuatro hombres le puso al medio a dos solo que tenía Chile y un bajo partido de Eduardo Vargas, un bajo partido de, para mí gustó el Guaso Isla un bajo partido de Víctor Dávila, el medio campo para mí lo peor de Chile lo mejor de Chile, los centrales y la búsqueda siempre de Alexis de Goulexis Sánchez después trató con el doble 9 el elenco peruano que jugó un ratito Paolo Guerrero 40 años y Gianluca Lapadula en un partido disputado se igualó 0 a 0 el elenco chileno y el elenco peruano, un arbitraje de Sampaio, no me gustó mucho el arbitraje de Sampaio por momento pierna fuerte en Dallas, pierna muy fuerte de ambos equipos creo yo que el Perú de Fossati va a hacer esto, va a hacer de esperar a los equipos con una línea de 5 muy marcada, 4 hombres en el medio que a veces parecía rombo y solamente Gianluca Lapadula arriba, así que con esto Argentina queda con 3 unidades en el primer lugar, Chile y Perú reparten un punto y Canadá está con 0 el día martes la selección chilena va a jugar entre la campeona del mundo ante la Argentina de Lionel Messi y de Scaloni mucho mucho que mejorar en la selección chilena yo creo que muchos nombres que va a tener que cambiar el Tigre-Gareca no me gustó que no, en un momento tenía que haber arriesgado un poco más creo yo que haber sacado a alguien del medio, haber jugado con 4